Buenas tardes, estimados colegas y amigos de su programa Aculpesca al día. Aficiado por el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, bajo la plataforma CIC TV, su amigo conductor, Ingeniero Julio Alarcón Pérez. Bien, el día de hoy tenemos un especial por el magíster José Carlos Castellu Guzmán. El magíster en biología, especialista en biotecnología acuícola, especialista en los cultivos de camarón, gigante y lapia. Y también en la especialidad de Highland. Una serie de especialidades que tienen que ver con la innovación tecnológica de bioflop, filtros, para suministrar mayor rendimiento en la agricultura peruana. Y la temática de hoy nos toca, es el emprendedurismo tecnológico de la Amazonía, de la agricultura amazónica, como fuente de alimentación en los mercados locales y nacionales. Ok, muchas gracias Julio. Sinceramente para mí es un honor y un gran placer estar en esta, en esta reunión con los grandes amigos del Colegio de Ingenieros, ¿no? Este, te agradezco mucho la oportunidad que nos estás dando, sobre todo para, como tal vez representante aquí de nuestra comunidad amazónica, ¿no? Para poder enseñar, mostrar un poco a nuestros colegas, acuacultores, qué es lo que se está haciendo por estos lados del país. ¿No? Agradezco nuevamente y muchísimas gracias por esta invitación que me va a permitir, pues, mostrar qué es lo que se estamos, estamos haciendo por estos lados. Perfecto, con la confianza que nos has dado José Carlos, un gusto de tener teneis en el programa. Y bien empezamos con el rol de preguntas, con la temática del emprendedurismo en la agricultura amazónica. Bien, José Carlos, ¿nos podrían comentar de manera didáctica sobre los avances del táctil, del cultivo, del camarón de Malasia, en el Perú? Mira, me lo pides de manera didáctica y vamos a tratar de hacerlo, pero sin embargo, este tema nos daría para comenzar, tal vez el día entero, sinceramente, porque es un tema apasionante y, este, de mucho trabajo. Te comento, en el año 2011 aproximadamente, en la región de San Martín, es la región donde me encuentro, a la foto, existían aproximadamente, existían cuatro hatcheries productoras de camarón. Pero con una tecnología que se había quedado plantada, chantada desde los años 90, ¿no? Una tecnología, pues, de inicios de lo que era la recirculación o sistemas RAS, ¿no? Sistemas de recirculación por, por biofiltros. A partir del, del 2011, 2012, hay relativamente un vuelco en lo que es la tecnología aquí. La empresa privada comienza a apostar en el camarón, comienza a apostar más en la dilapia, ¿no? Y la tecnología comienza a buscar realmente los recursos y los avances que se habían hecho, pues, en estos últimos 25 años, en donde nadie tocó prácticamente nada. Entonces, actualmente, hay apenas dos hatcheries funcionando. Las otras, desgraciadamente, no consiguieron acompañar, ya, lo que, las dos hatcheries que existen actualmente, miren, no tenemos nada que envidiar a ningún productor mundial. Es más, hemos superado la normativa, la, 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 la limitación que tenían en Asia, por decir, en Asia llegar a 50% de supervivencia están que saltan en un pie. Nosotros estamos aquí produciendo de 60, 70% de supervivencia considerando si grabas por litro. Los sistemas de recirculación, en recordar que el camarón es una especie que se está adaptando de agua, de agua de mar a agua dulce. ¿Cómo identificamos eso? Porque sus fases larvales necesitan de agua de mar, una mezcla de agua dulce con agua de mar. Entonces, imagínate tener aquí agua de mar. Obviamente, ya no usamos agua de mar. Lo que se está utilizando aquí son las sales marinas, ¿no? Y de ahí convertimos lo que es agua de mar sintética. ¿No? Hacemos un juego muy rígido en lo que es, en lo que son el balance iónico. Hemos determinado, por ejemplo, que una de las necesidades máximas que necesitan las larvas de camarón es el magnesio. Y eso no lo encontramos escrito en ningún lado. ¿No? Entonces, hemos estado haciendo todos esos trabajos como empresa privada. El calcio es fundamental. La relación magnesio-calcio potasio es fundamental. Entonces, la biotecnología ha avanzado en todo ese sentido. Y San Martín, este, mis amigos, no tiene nada que envidiar al mundo entero en relación a producción de camarón. ¿No? Se pro... Tenemos la mayor hatchering del país que produce medio millón de, de poos larvas al, al mes. ¿No? Eso se considera a nivel de producción de camarón bastante interesante. No confundamos con el camarón marino o el langostino, que es otra tecnología totalmente diferente. ¿No? Entonces, este, Antir, vaya a recordar, tal vez, acortando todo esto, que hace también unos seis, siete años existía una hatchering en Trujillo. Pequeña, chiquita, pero abastecía a varios productores. Hoy nosotros tenemos, tenemos que enviar camarón a esta gente de Trujillo que ya se ha adaptado a consumir el camarón. ¿No? Nuestros principales mercados en sí, adelantándome tal vez, dentro de lo que es la tecnología hatchering, es enviar semilla o precriados. Hay que diferenciar. La semilla es la poslarva, que ha sido ya totalmente aclimatada al agua dulce, pero que tiene un tamañito aproximadamente de un centímetro, 1.2 centímetros. El precriado ya es la poslarva, que está prácticamente un mes ya aclimatándose a las condiciones del agua. Tiene aproximadamente unos tres centímetros y pesa casi que un grano. Entonces, son esos dos organismos que nosotros tenemos disponibles para los criadores, que desgraciadamente no son muchos, pero que de cierta forma nos mantienen y nos hacen mantener un mercado bastante interesante momentáneamente. No sé si con esto cumplo más o menos. Vale decir, en lo que es tecnología de hatchering, se está construyendo una gran hatchering en Pocalpa, con intenciones de producir dos millones, mira, con la tecnología de recirculación, la tecnología de uso de filtros biológicos, ¿no? Y actualmente ha sido aprobado, ayer justamente me dan la noticia que se ha aprobado también la estructura en Pinipa, para una hatchery en el Valle del Monzón. ¿No? Este, entonces es un área convulsionada por el narcotráfico, en donde el camarón está entrando como una alternativa de producción que puede rendir tanto dinero como puede rendir el narcotráfico, ¿no? Entonces, este, es una gran alternativa y es un orgullo para nosotros que realmente haya gente que esté interesada en que la actividad camaronera crezca en la región amazónica. Pero no solamente la región amazónica, puede crecer, pues, este, en zonas relativamente templadas, ¿no? Porque este camarón, ¿no? Hay que reconocer que en Perú tenemos dos especies, el crifios que aumentan, el crifios, el género crifios, que está en la zona de Lima hacia el sur, el norte de Anca, de Chile, y tenemos de la región Lamballega hasta California, el género macrobráquio, ¿no? Con algunas especies nativas, viables de también este, trabajarse, ¿no? Se han hecho algunas curadas con el macrobráquio en americano, ¿no? Pero ahí ha quedado, ahí ha quedado, o sea, no hay uno más, ¿no? El paquete tecnológico que tenemos del macrobráquio en Rosenberg es fácilmente adaptable a nuestras especies nativas y estamos justamente en vías de poder también llevar eso y desarrollar la tecnología para el crifios, que ya existe un buen equipo en el país de profesionales que queremos llevar, pues, el camarón arequipeño a lo que es producción comercial, ¿no? Disculpa, me emociono a veces con estas cosas y a veces me voy de corrido, ¿no? Porque, te repito, esta actividad es algo que nace, es algo, es una pasión, ¿no? Y en ese sentido, pues, como te digo, podemos estar hasta mañana hablando solamente de este tema, pero que somos uno de los mejores en el Perú, produciendo semilla de camarón, lo somos, definitivamente, no tenemos nada que envidiera a cualquier país del mundo, al contrario, ellos nos piden inclusive informaciones de cómo llegamos, ¿no? Bueno, hasta ahí no sé, porque me va a pasar el día, como te digo, creo que podemos dejar ahí y cualquier duda que hubiera de los amigos, de los colegas, estoy a disposición 24 horas, dejaré mi correo electrónico para que lo que deseen, estamos a disposición. Sí, excelente, perfecto, impecable los aportes, todo lo que nos comentan, que realmente nosotros hemos ubicado, no nos hemos equivocado de ubicarte, qué bueno que un peruano y varios peruanos, como lo comentan, estén haciendo patria por su país y haciendo bien las cosas como debe ser. Gracias, más bien. Y continuando con la entrevista, tenemos otra pregunta que tiene esa misma línea, ¿no? Que tiene que ver justamente con la trazabilidad, ¿no? Cómo la trazabilidad ha permitido mejorar la producción de cultivo del camarón de malache y su aceptabilidad en los mercados, ¿no? Creo que ahí tienes mucho de contacto. Gracias. Un tema bien interesante, Julio. Te explico. Prácticamente las medianas, jamás, y las grandes empresas normalmente utilizan lo que es la trazabilidad, porque sus productos muchas veces o salen del país o salen de la región, ¿no? La trazabilidad es fundamental para poder ver, pues, qué es lo que ha sucedido con nuestro producto. Voy a ver que alguien por ahí se intoxica, ¿no? Y hace su denuncia y nos dice, ¿qué pasó? Entonces nosotros obviamente tenemos que remontarnos. ¿Cuál fue el lote, no? ¿De dónde llegó? ¿De qué periodo es? ¿Cuánto tiempo ha estado estoqueado? ¿No? Es más, no solamente de qué, de qué estanquería ha sido cosechado, ¿no? Y de qué, de qué lote de pos larvas se han sembrado ahí. Entonces la trazabilidad nos ayuda a saber, pues, cuál es el origen de ese producto, ¿no? Nosotros, en los productos que salen fuera de la región, colocamos nuestro sello, donde tiene ahí fecha de cosecha, vanidad del producto, qué es lo que tiene, ¿no? Este, y el código de trazabilidad, ¿no? Esa es una norma. Pero quiero recordarte de que la mayoría de los productores son prácticamente informales. O sea, si en San Martín tenemos aproximadamente mil ochocientos productores, ¿no? De esos, pues, seremos aproximadamente no más de mil, que somos formales. Y dentro de esa formalidad, ¿cómo te diré? O sea, la mayoría de los productores son pequeños productores, muy pequeños productores, en donde invertir 120 soles para formalizarse, para ellos es complicado. Llegar desde, ¿qué te digo? Pues, de Tocache hacia Moyobamba, para poder hacer toda su documentación, no es fácil. Estamos hablando de más de siete horas, ocho horas de viaje, ¿no? Entonces, eso dificulta mucho, sinceramente. Entonces, hay mucho producto, hay pequeños productores de camarón que los venden a granel, ¿no? Y no sabe su origen, ¿no? A nosotros nos han pedido, inclusive, que como empresa, podamos juntar camarones de otros productores, ¿no? Y hacer un, este, recepcionar todos estos productos y sacarlos con nuestra marca. Pero muchas veces sucede de que cuando agarras un camarón, que es de otro productor, el mismo tamaño, y lo pones en la balanza, el nuestro pesa más que el de ellos, ¿no? Entonces, el mismo tamaño. Entonces, ahí tenemos que ver de que, ¿cómo se ha hecho ese manejo? ¿Cómo nosotros podemos quemarnos, ¿no? En trazos, así en el mercado, al poder, este, eh, eh, querer ayudar a nuestros amigos productores y colocar un producto que no tiene la calidad, ¿no? Que en la producción de camarón hay que ver no solamente la calidad del agua, hay que ver la calidad de la nutrición que se utiliza, la calidad de la semilla, ¿no? Entonces, hacer un acompañamiento muy rígido. Recuerda que el camarón en la cabeza tiene lo que se llama el coral, que jamás no va a tener el langostino, pues, ¿no? El coral no es otra cosa que el hepatopáncreas y es donde está concentrado el sabor, ¿no? Pero al tener, pues, un hepatopáncreas tan grande, su descomposición es muy rápida. Entonces, es un producto rápidamente perecible si no se maneja bien. La cadena de frío, desde que entra el sector de procesamiento, no puede parar en ningún momento. Entonces, es un producto altamente exquisito para el consumidor, pero altamente deteriorable. Entonces, imagínate que no tuviéramos una trazabilidad. O sea, entra un producto que el hepatopáncreas se descompone, llegamos a un punto en que le causa alergia a alguna persona, ¿no? Porque entró ya, pues, en descomposición, tiene altas proteínas azufradas, como cistina, cisteína, ¿no? Entonces, que puede causar un efecto negativo en la persona. Y ahí es el riesgo. Por eso que todo nuestro producto que sale de la región, tiene que salir con la trazabilidad. Fundamental la trazabilidad para productos, sobre todo que tienen una, ¿cómo te explico? Que son muy fáciles de deteriorarse, si es que la cadena de frío no se ha seguido a rígida. De ahí viene que muchas veces de la bolsa. La gente lo abre, lo tira a granel encima de las mesas para venderlo y no consigue venderlo, que se le queda, se queda para un día, para dos días, para tres días. Y el camarón ya en esas condiciones, pues, puede causar realmente un problema, ¿no? Y alguien reclama y, bueno, hacemos una trazabilidad, pero nos chocamos en esas problemáticas, justamente, de que abrieron la bolsa, lo pusieron a granel y ya pierde, pues, toda la garantía del producto. Pero fundamental la trazabilidad, amigos, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando ahí, el camarón es un producto delicioso, pero tiene que ver la calidad, tiene que ver que no tenga cabeza roja, ya que el hepatopáncreas, que está en la parte, en la parte dorsal de la cabeza, del cefalotora, llamemos técnicamente, ¿no? Este, es muy fácil de deteriorarse. En el crifios, el hepatopáncreas tiene un color verdoso, ¿ya? Y tiende a ponerse negro a rojizo cuando entra en descomposición. Mucho cuidado, porque en los mercados van a encontrar de todo. Si ven que los mantienen bastante frescos y hasta ahora aparentemente no ha habido grandes problemas, es importantísima la trazabilidad. Desgraciadamente, nuestro camarón arequipeño, pues, este, que viene de Ocoña, de Magues, no usa porque lo venden a granel. En nuestro caso, la responsabilidad es mucho mayor, porque nosotros ya procesamos. Tenemos habilitación sanitaria, tenemos, mira, toda la normativa que nos piden las, este, las instituciones del caso para poder comercializar un producto para consumo humano. Y hablando de consumo humano, pues, la dedicación es 100% en lo que es saludable. Entonces, en ese sentido, nuestro producto está, mira, este, vas a, posiblemente en Lima vayas a algún restaurante en donde te dice, vas a comerte un chupo de camarón, y a lo mejor no te estás comiendo un chupo de camarón del camarón, pues, que estamos acostumbrados, a lo mejor te estás comiendo un chupo de camarón del nuestro. Muchos arequipeños han venido aquí a hacer empresa, ¿no? Y a la hora de probar nuestro camarón, nuestro camarón tropical, porque es de zonas calientes, ¿no? No encuentran gran diferencia. Lo que nos dicen es un sabor un poquito más suave, levemente suave, pero un chupo de camarones, un ceviche de camarones no tiene nada que envidiar a nuestro vecino, este, Crifios, ¿no? Sinceramente. Qué bueno, qué bueno. De verdad es interesante, ¿no? Lo que nos comentan y el tema de la responsabilidad y toda la, todo lo que ha logrado la, eh, empresa, bueno, la empresa que ustedes indiquen, está cumpliendo con todo lo, lo de la normativa, ¿no? Y obviamente, el sistema de seguridad alimentaria, y como bien lo hace, el socialidad. Bien, vamos mostrando a un tema que también, por, hemos estado revisando su currículo, y obviamente ahí nos hemos encontrado con algunas, este, eh, interesantes, eh, aportes, que tiene que ver con el emprendedurismo de la investigación, que por cierto, se me ve que se gusta investigar, y también desarrollar sobre, eh, biotecnología y genética, ¿no? Eh, relacionadas a otras especies que a mí es muy importante, que es la tilacia, ¿no? ¿Nos podrías comentar sobre cómo ha logrado aumentar la producción del cultivo de pilafia, con todo este, o todas estas tecnologías que tú manejas? Claro, mire, 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 eh, como empresa, siempre tenemos una cierta presión para aumentar la productividad. O sea, tenemos que cubrir nuestros costos de producción, ¿no? Que tenemos que tenerlos bien conocidos, ¿no? Bien rígidos. O sea, si yo no sé mi costo de producción, no sé a qué, a qué, a qué precio voy a vender mi producto, y si estoy ganando o no estoy ganando dinero. Entonces, eso siempre nos ha obligado a hacer investigación, ¿no? Y dentro de estas investigaciones, tratamos de estar a la par con las novedades que hay en el mundo. Eh, les comento, a cada cuatro a cinco años, hay un salto en lo que es tecnología en acuacultura, ¿no? Eso ya se ha se ha notado, siempre aparece alguna novedad. Y la novedad actualmente está siendo los cultivos intensivos, ¿no? En un cultivo intensivo, en un área de media hectárea, se podría llegar a producir lo que se produce en cuatro o cinco hectáreas de, eh, de lo que es, eh, nuestro cultivo tradicional, ¿no? Eh, en estanquerías de dos mil, tres mil, tres mil quinientos metros cuadrados, que es lo que se utiliza, o sea, el sistema semi-intensivo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, bueno, hemos tratado de, eh, de la par también, aunque te voy a ser bien sincero, en Perú todavía estamos en pañales, en cuanto Brasil, Colombia, eh, México, ¿no? Ya nos, ya están, ya están tal vez andando ocurriendo, ¿no? Una de las problemáticas que tenemos para no poder avanzar más en lo que es ciencia y la investigación complicada a lo que es biotecnología en acuacultura, es la falta de equipos, de materiales, ¿no? No conseguimos, y no conseguimos, ¿por qué? Hoy en la mañana discutí justamente con un gran amigo, porque, eh, desde un inicio, la acuacultura en el Perú se ha asombrado a ser una acuacultura bastante simple, en donde, ¿qué te digo? ¿Cómo está la temperatura del agua? A ver, toca aquí, toca aquí, ¿no? Este de aquí está más calientito, ¿y qué crees que está la calidad del agua? A ver, aquí le falta un poquito más, ¿no? Entonces, no nos hemos acostumbrado, no tenemos, o no tenemos una, una tendencia a utilizar los equipos y materiales, como es un buen oxímetro, un conductivímetro, un oxímetro, ¿no? Este, ver cómo está la alcalinidad de nuestra agua, ver cómo están los niveles de amonio, de nitrito, ¿no? De nitrato, de fosfato, ¿no? Entonces, son cosas que no, no han crecido junto con la acuacultura, ¿no? Y esa es la gran diferencia en la que nos ganan nuestros, nuestros compañeros y colegas de otros lugares. Entonces, uno de los puntos es ese. Mira, y dentro de lo que es biotecnología, hace algún tiempo comenzó a aparecer y comenzó a conversarse bastante sobre el sistema RAS, o sea, el sistema de utilización, de recirculación a través de biofiltros. Nuestro sistema de hatchering, a ver retrocediendo un poquito, funciona exclusivamente con un sistema de filtración biológica y que funciona perfecto. Pero cuando yo trato de extrapolar estos filtros biológicos al sector productivo, ¿no? Ya se hace bastante complicado, porque su costo es mucho más elevado, ¿no? O sea, su manejo, si bien que es una tecnología linda, bellísima, con un agua cristalina, limpia, en fin, ¿no? Este, su costo es bastante elevado y no es muy sustentable que se diga, pero por lo menos para nuestra región. Hay varios proyectos ahí que están parados o que se están vendiendo los proyectos, ¿no? En sistema de recirculación. Ahí la pregunta es, ¿por qué? Si el sistema es tan bueno, ¿por qué no se está avanzando? La tecnología de la recirculación implica utilizar filtración biológica, o sea, bacterias que se van a encargar de consumir el amonio excretado por los peces, por los rangostinos que puede hacerse, pero no funciona muy bien, ¿no? Y convertirlos en un compuesto que son relativamente neutros hasta ciertas concentraciones. Y estos, ¿qué compuestos son? Es nitrato y fosfato, ¿no? Entonces, pero también en el tiempo estos nitratos se van a tener una manera de manejar, hacer acuaponía, que también es la gran novedad que está apareciendo, en donde le adiciona un poquito más de potasio, que es agua que puede ser tranquilamente para sistemas acuapónicos, o sea, cebollitas, tomates, no cebollita china, me refiero a tomates, en fin, frutos pequeños, lechugas, ¿no? Que absorban esos compuestos del agua y lo vuelvan a incorporar al sistema, ¿no? Entonces, el sistema de recirculación funcionaría maravillosamente adaptado con un sistema de acuaponía, pero aún no deja de ser caro, porque tienes bombas que tienen que estar funcionando las 24 horas del día, así que el sistema tiene que tener una cantidad de tanques que realmente compense, ¿no? El costo, ¿no? Y dé retorno al productor. O sea, yo hacer seis tanques no me sirve de nada, yo tendría que pensar en hacer por lo menos 40 o 50 estanquerías en geomembrana para trabajar con alta densidad dentro del sistema de recirculación para que realmente tenga un retorno financiero. Entonces, esos detalles hay que evaluarlos. El otro sistema que se está viendo en lo que es biotecnología y que se está manejando de una manera un poco más sustentable o sostenible, porque realmente su costo no es tan alto en la producción, por lo menos para nuestro país, es el sistema de bioflop, ¿no? El sistema de bioflop es un cultivo de bacterias heterotróficas en donde se necesita mucha atención en este sistema de cultivo, no es simplemente poner. Al ser bacterias heterotróficas tenemos un gran número de bacterias que necesitan mucho oxígeno. Entonces, necesitamos gastar y invertir en blowers o en sistemas tecnológicos que le inyecten aire o oxígeno al tanque, no solamente para mantener estas bacterias con su metabolismo, con el metabolismo que se espera y que se quiere, que reduzca pues totalmente el amonio, lo convierte en nitrito, en nitrato, el nitrato se ha aprovechado por los fotosintéticos o por los heterotróficos, el fosfato de la misma forma, ¿no? Entonces se reduce todo el problema de nitratos y fosfatos, ¿no? Pero si yo no tengo una alcalinidad constante de 80 a 100 o a 120, mi sistema no va a funcionar, entonces tengo que estar cuidándolo. Si yo no tengo un oxígeno mínimo en 4.5 ppm, mi sistema no va a funcionar, ¿no? Este, si yo no consigo mantener la relación carbono-nitrógeno, porque recordar de que esas bacterias que van a, van a, este, hacer, van a limpiar el agua y al mismo tiempo a la hora de formar floquitos, ¿no? Por eso se llama biofloquitos, el animalito, el pez, se lo va a consumir reduciéndonos también la cantidad de alimento que habría que utilizarlo, ¿no? Ya se estima que tengan de 28 hasta 34% de proteína estos flóbulos, ¿no? Este, entonces, si yo no los mantengo en condiciones estas bacterias, otras bacterias irán a aparecer, y en vez de darnos, pues, lo que nosotros queremos, va a comenzar a producir sulfuro de hidrógeno, va a comenzar a, a, a desviar a, a, por otros sistemas metabólicos que nos pueden malograr todo. Entonces, el, el uso de equipos es fundamental. En lo que es genética, mira, genética es otro mundo. Normalmente lo que se ha estado trabajando en genética es a través de factores fenotípicos, o sea, selecciono los animales que tienen la cabeza, en, en tilapia, hablando de tilapia, lo que tienen la cabeza más chiquita y el dorso más alto, ¿no? Entonces, esos animales me gustan. De pronto me apareció uno por ahí, lo separo y me busco, pues, otros animales. Entonces, hago el entrecruce. Normalmente se ha estado trabajando de esa forma, ¿no? Tratando de hacer una selección dentro de lo que se tenía. Pero solamente las hatcheries pueden reproducir a la tilapia en el Perú, por normativa, ¿no? Y para tener una hatchery funcionando, las reglas, las normas son muy rigurosas, son bien rigurosas. ¿Por qué? Conocemos que la tilapia es una especie bastante prolífera. La parte genética, ¿no? Las hatcheries están obligadas a tener, a reportar el origen de sus reproductores. Y esos reproductores, ellos ya lo tienen, pues, de antes de las normativas, antes de la ley. Entonces, no tienen, pues, cómo acreditar. Y ese se ha presentado como un gran problema en la producción. Así que muchos de ellos se están tratando de importar. Solo que para importar se les solicita que tengan una cuarentena. Y cuando se solicita, bueno, ¿y cómo monta una cuarentena? No saben. O sea, las autoridades aquí no saben cómo se instale una cuarentena. Entonces, hay varios problemas en ese sentido. Entonces, una de las vías, que estamos viendo, y creo que lo estaba comentando, este, por si fuera contigo también, Julio, era, este, crear una variedad de tilapia propia para nuestra región amazónica. Para el Perú en general, ¿no? Y eso implicaba en nuevas tecnologías que ya se están utilizando. ¿No? Tenemos un proyectito aprobado ahí por Filipa, que aún le estamos luchando por otros factores X, ¿no? Que tiene que ver con el uso de una metodología en genética que se llama el CRISPR-Cas. ¿Ya? El CRISPR-Cas lo que hace es una mutación, pero una mutación dirigida exactamente al punto. No es una mutación al azar. Y al ser una mutación, este, esta característica se pasa de padres a hijos y va de generaciones en generaciones. Entonces, nuestra intención es hacer una, esta metodología en donde la idea es bloquear una proteína que reduce, que, que, perdón, que, que te indica cuál es la, el crecimiento normal en musculatura que un organismo, en este caso la tilapia, debe tener, ¿no? Entonces, a la hora que bloqueamos esto, lo que es consumo de proteína lo va a llevar mucho más rápido a acercarnos, ¿no? O sea, empieza a aprovechar un 20, 25 por ciento del nitrógeno de, de lo que consumen, van a aprovechar en nuestras expectativas un 45 por ciento, ¿no? Entonces, vamos a tener un animal que posiblemente no esperemos cinco o seis meses para que llegue a un tamaño de, de 400 o medio kilo o algo más. Posiblemente reduzcamos el tiempo. Entonces, la genética ve esto. Tenemos otra parte de la genética, ya solo para terminar, que es los, este, los supermachos, ¿no? En donde hay que adicionar, pues, productos químicos, inyectarles y esperar, pues, que realmente funcionen para tener estos organismos. Entonces, en genética se está trabajando en estos dos líneas, ¿no? Una que es la parte de mutación, ¿no? Para producir, este, organismos de, de mayor gano de peso en menor tiempo y otros son los supermachos que evitarían realmente, que también crecen bastante bien porque los machos crecen mejor que las hembras. Las hembras gastan mucha energía en producir sus, sus hueveras, ¿no? Sus ovócitos, entonces, limita su crecimiento, ¿no? Pero sí, en genética estamos comenzando a dar nuestros primeros pasos importantísimos dentro del sector. Es lo que te podría explicar y cualquier detalle o cualquier curiosidad, nada más, de nuestros amigos que pueden estar escuchándonos, favor, a disposición, 100%. Interesante contribución. Y, finalmente, eh, todo lo que nos comentas es algo, eh, que tú has vivido en experiencia con tus colegas. Y bien, este, aquí tenemos una pregunta justamente dirigida para, para todos ellos, colegas, amigos, y sobre todo para la población peruana, sobre la alimentación y nutrición de productos de origen acuícola, ¿no? Un mensaje para todos nuestros televidentes, por favor, por tocarlo. Gracias. Perdón, perdón. No, no te, eh, ok. Mira, este, no te capté, pero te capté. Ya, perfecto. Mira, te explico. Eh, los productos hidrobiológicos son productos bastante sanos. Eh, quería indicar a nuestra gente de que, eh, la Amazonía produce actualmente paiche, ¿no? Que, eh, ya tiene un mercado prácticamente garantizado a nivel internacional. Un filete de paiche, pues, es una delicia, ¿no? Imagínate un filetito de paiche con su crema de camarón encima, ¿no? No hay nada que hablar. O sea, cuando hablamos de acuacultura, tenemos que entender también un poco nuestra gastronomía y tenemos que entrar por ahí. Mira, tenemos el paiche, tenemos el paco y la gamitana, que si bien que son especies bastante espinosas, eh, hay que saber manejarlos y su filete es delicioso. La manera tradicional como se tiene aquí en la, en la región amazónica de prepararlos es una delicia, una gastronomía aparte, ¿no? Tenemos el boquichico, que también es una especie que se cría, se cultiva, ¿no? Pero también bastante espinoso, pero típico de la región amazónica. Tenemos el camarón, ¿no? Que ya se hizo, pues, quieres comerte, quieres comer camarón, venga a Tarapoto. La mayoría de los restaurantes ya, ya lo, ya lo sirven, ¿no? Y, este, y tenemos a la tilapia. La, la, la tilapia, la, la comunidad, la, este, eh, la región lo ha adoptado ya, ¿no? Es más, o sea, cuando, cuando hacemos nuestras entrevistas, ¿cuántas veces comes productos hidrobiológicos a la semana? De dos a tres. Y la intención es tratar de incentivar para que haya más. Debo aclarar que la producción en la región amazónica no utiliza un gramo, una centésima de gramo de ningún producto químico, ¿no? O sea, no utilizamos antibióticos para nada porque no los necesitamos. Hace un tiempo tuvimos el problema del virus de la tilapia que nos, nos bajó, pues, a un, a un 20% la producción, pero hemos aprendido a convivir con este virus. Así como creo que tenemos que aprender a convivir con este bendito coronavirus de una forma u otra, nuestro mundo cambió, ¿no? Entonces, igualito, con la tilapia también pasó algo similar, en donde nuestro mundo, en la, en la cuestión de cultivo cambió. Ya nuestros sistemas de bioseguridad ya se hicieron más rígidos. Ya no prestábamos, ya no presto mi red a mi vecino, ¿no? Porque me lo pueden contaminar y antiguamente pues era esto, ¿no? Este, ya las personas que entran a la granja tienen que desinfectarse previamente, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora nosotros con este bendito virus, ¿no? Entonces, su agua con lejía, ¿no? En las, en las, en las llantas de los carros o en las botas o en los zapatos, ¿quién entra? Y el alcohol en las manos, ¿no? Para quien entra y no tocas nada. Eres una visita, vienes, te hago un recorrido y un abrazo, ¿no? Entonces, la producción de, el consumo de productos hidrobiológicos de la Amazonía tienen una garantía de que son totalmente limpios, libres. La calidad de la proteína es de primera. Si bien que hablemos de una tilapia, no tiene la cantidad de ácidos grasos que puede tener, pues, una trucha, que es la vedette de la acuacultura en nuestro país, ¿no? Sus, la proteína que presenta es de primera calidad, ¿no? Y yo te voy a decir, es un producto perfecto para adultos y personas de la mayor, de la tercera edad, porque es una carne suave de digerir, que tiene todos los aminoácidos que nuestro organismo necesita. Si bien que no tiene, como te repito, una gran cantidad de ácidos grasos, este, poliinsaturados, como lo tiene una trucha o un pez marino, pero los tiene, en pequeña concentración los tiene. Debo recalcar algo en el camarón, y creo que es importante para los señores. Muchas veces se dice, yo no como crustáceos porque son cargados, su nivel de colesterol es altísimo, ¿no? Y tienen toda la razón del mundo, pero hay que preguntar siempre, ¿qué tipo de colesterol? El colesterol, tenemos, tú sabes que tenemos el colesterol bueno y el colesterol malo, el de HL, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, debo mencionarles de que el camarón, a diferencia de langostino, sin querer bajar a mis compañeros langostineros, tiene 63% de colesterol bueno. Es más, hay revistas americanas, norteamericanas de medicina que recomiendan comer camarón y no langostino, ¿no? Para mejorar el corazón, inclusive, ¿no? O sea, son detalles que valen la pena, que a veces uno, pues, no los conoce, no los sabe, pero quien está empapado en todo esto, tenemos que saber, pues, como se dice también vender nuestro pescado, ¿no? Y la parte, y la parte gastronómica, ni que se diga, pues, amigos, o sea, aquí el día que ustedes quieran visitarnos, por favor, estoy invitando a todos ustedes a visitar San Martín, ¿no? Este, la ciudad de Tarapoto, tengan la seguridad que nos prepararemos un gran ceviche de paiche con tilapia y camarón, ¿no? Que van a estar, pero, miren, a 100 por hora, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Y te agradezco mucho, muchísimo, muchísimo, no sé si estoy cumpliendo los objetivos, sinceramente, como te digo, a veces yo me emociono con estas cosas, ¿no? Pero, este, te agradezco muchísimo la oportunidad que nos estás dando, que me estás dando, para poder decirle, pues, a nuestro, a nuestro bellísimo Perú, que no tenemos nada que envidiar, tenemos los mejores productos, ¿no? La trucha, la trucha que es, este, un producto que sinceramente vale la pena decirlo, ha salvado a comunidades enteras de, de, por sus niveles de proteínas de esos brazos en nuestra serranía, ¿no? Tenemos el angustino, que es un producto de primeras, sabemos la calidad de los productos que se, que se hacen en piura y en tumbes, ¿no? Tenemos la concha de abanico, que si bien es un lamentable la caída que está teniendo actualmente, pero también es otro producto, es el segundo producto mayor, más consumido en el mundo, ¿no? O sea, primero a las ostras, después la concha de abanico, Europa, pues, son fanáticos por la concha de abanico, ¿no? Tenemos en tercer lugar a nuestra tilapia, que humildemente va subiendo, ¿no? Tenemos piura y la región San Martín como mayores productores, en fin, o sea, tenemos productos que son nativos en nuestro país y que lo estamos explotando de una manera bastante importante y tenemos productos exóticos que se están, ¿no? Venidos y adaptados a nuestras condiciones, que se están desarrollando de una manera interesante y que se están, que se están incluyendo definitivamente en la, en la gastronomía nacional y que aparte de eso, que son productos que tienen un mercado internacional de primera, o sea, si yo saturo nuestro mercado nacional, tengo la opción de sacarlo afuera, con un gran, con un gran mercado a nivel mundial, ¿no? Entonces, mi gente, comer productos hidrobiológicos de agua dulce o marinos es fundamental para mantener nuestro sistema inmunológico en las mejores condiciones. Si bien estamos acostumbrados generalmente a comer una vez por semana peces, la recomendación sería que lo suman de dos a tres veces por semana y varíen, peces marinos, peces de agua dulce, nuestros lindos crustáceos, que sinceramente es un producto, pues, un poquito más caro comparado con un pez, pero miren, es una delicia y sus niveles de proteína y, como les decía, este, de ácido, de colesterol bueno, ¿no? Son fundamentales para nuestra salud, ¿no? Y tengan la seguridad que van, van a hacer el análisis que ustedes quieran, van a encontrar cero de productos químicos en nuestros productos amazonicos, ¿no? Con eso te agradezco mucho, Julio, muchísimo la oportunidad que me estás dando, ¿no? De hablar con tantos colegas y compañeros ingenieros, ¿no? Que definitivamente están metidos en este sector y quiero también invitarlos, ¿no? Nuestra empresa, pese a que no es una gran empresa, es una empresa de nivel medio, ¿no? Este, pueden venir aquí a hacer prácticas, los que quieran venir, esa invitación ya está hecha, pueden venir a hacer sus tesis, los muchachos, pueden entrenarse, aquí tenemos no solamente la parte práctica, sino la parte didáctica, entonces las puertas de nuestra empresa están 100% abiertas para quien quiera aprender algo más sobre lo que es la acuacultura nacional. Bien, bien, José Carlos, la verdad es que muy interesante tus aportes, te agradecemos la gentileza, valoramos tu trabajo, el esfuerzo de brindarnos esas entrevistas muy, muy interesantes, definitivamente te vamos a invitar a diferentes eventos, no solamente entrevistas, sino también eventos que vamos a dar, etcétera, y justamente estamos convocando a estos profesionales que tienen éxito en las diferentes actividades, tanto de la pesquería y la agricultura, y ahora en la agricultura amazónica, ¿no? Te agradecemos nuevamente, y bien, hemos, estamos terminando en nuestra entrevista, ¿no? Agradecer a nuestros televidentes, colegas, amigos, por su programa Acuipeste al día, bajo la plataforma CITB, auspiciado por nuestro Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, muy agradecido, su conductor, el ingeniero Puyo Alancópec, gracias.